Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo de Metal Gear Solid 5 Hoy estamos en la plataforma de equipo de inteligencia Lo tengo apuntado aquí porque no me acuerdo nunca el nombre Pues vamos a ver otro tiro al blanco, ¿vale? En esta plataforma, en esta nueva plataforma Nos quedarían dos plataformas por subir al canal, que los subiré mañana Iba a subir hoy dos, pero al final solo subo uno Y bueno, en esta es bastante facilita Simplemente hay que seguir el camino marcado por las escaleras Y encontraremos casi todas Pero bueno, pues si acaso las he subido ya que me pedíais todas las plataformas Pues subo todas las plataformas, que no me cuesta nada Son vídeos cortitos y bueno Simplemente he tenido que practicar un par de veces para encontrar todos Y ya está, tampoco cuesta tanto Entonces, aquí están todos los tiros al blanco Ya veis que siguiendo la escalera es muy facilito Estos dos de aquí Luego hay que dar la vuelta y están ahí debajo Y ya está, o sea, este es el más fácil yo creo Junto con la médica No, la médica no, sí creo O sí, la médica, no sé Alguna de esas también había una fácil Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo Otro vídeo cortito Si os ha gustado un like favorito Pues agradecería muchísimo Si podéis compartir también Ahí falta otro Y tenemos tres abajo Y listo Y hay un tío inconsciente ahí Que no sé lo que hacer Pero va a salir en vídeo Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!